¿Dónde están checando? Ya. Para que esté... No hay nada, señor. No hay nada. Por favor, ¿podría abrir tantito aquí? Tampoco no hay nada. Hace un poquito, Manuel, checo su espalda. ¿Qué? No hay nada. Checo a la persona de atrás, señor. No hay nada. ¿Aquí no están perfectas? ¿Se viene? Checo su espalda. ¿Aquí se responde? ¿Los papeles? ¿Cómo ven? Los papeles no tienes que revisarlos. Yo te pido ese favor. A ver, los papeles no tienes que revisarlos. ¿Puedes los ocultar? ¿Puedes los ocultar? No, no puedes ver papeles. Papeles no puedes ver. Papeles no puedes ver. A ver, papeles no se puede ver. A ver, le pido ese favor. No, 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 no. A ver, papeles no puedes ver. Papeles no puedes ver. Déjame ver qué traes. No, no puedes ver. Papeles no. A ver, vamos a la delegación. Nos presentamos en la delegación. Si traes un delito, te voy a bajar esposado. No me importa. No me importa. A mí no, no estoy en ningún delito. No me importa. No me importa. A ver. No me importa. No, 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 no. No es delito, señor. No puedes jalarlo. No puedes jalarlo. No puedes jalarlo. No, no, no. Vamos a la delegación. Pido que me lleven a la delegación. Vamos a la delegación. No. Vamos a la delegación. Vamos a la delegación. No te importa.